El diputado estatal de la Comisión de Economía y Desarrollo, Gustavo García Bradley, dio a conocer que para el mes de abril estará lista la Ley de Regulación para las Casas de Empeño, ya que en la actualidad hay muchos lugares que llegan a cobrar hasta el 200% de interés anual. Pero el asunto va más allá, ya que un gran número de ellas no está regulada ante Hacienda. Se ha detectado que muchos de estos negocios no tienen completos sus documentos fiscales y lo que busca la ley es regularlos, no estar en contra de los establecimientos, sino que se regulen. Tiene que haber una legislación. Actualmente la Secretaría de Economía tiene un registro de 380 casas de empeño, de las cuales 180 están establecidas en Benito Juárez, 40 en Otompe Blanco, 22 en Solidaridad, 18 en Cozumel, 2 en Carrillo Puerto y 2 más en José María Morelos. El legislador reconoció que el único lugar de empeño que se encuentra debidamente regulado es el Monte de Piedad. Actualmente quien auxilia parcialmente a los ignorantes es la Profeco, pero no recuperan sus cosas, ya que firman un contrato con estas casas, lo que les facilita a los negocios la usura. Con imágenes de Romana Yala, informó para Notivisión, Wendy Sánchez.